Los asaltos a los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo marcan el nacimiento de nuevos revolucionarios con Fidel Castro como líder. Ahora, encabeza una organización que adopta la táctica de la lucha armada y un programa expuesto en la historia me absolverá que aspira a unir en la acción a todo el pueblo. Pero, ¿cómo llevar en esa dirección a las masas? ¿Cómo levantar al pueblo? ¿Cómo llevarlo al combate revolucionario y salvar el país de la postración y el retraso espantoso? Estas son las preguntas que se hacen Fidel y la dirección del 26 de julio en el año 55. Un movimiento popular y la necesidad del gobierno de dar la sensación de normalidad en la vida política favorecen la amnistía de los moncadistas. Inmediatamente, Fidel Castro reorganiza sus fuerzas y funda el movimiento 26 de julio. Claro que después del ataque al Moncada, era prácticamente imposible que los que habíamos estado responsabilizados con ese hecho, tuviéramos la oportunidad de organizar desde Cuba la lucha en la Sierra Maestra. Por ello se hizo necesario el gran mar. Pero ya nosotros desde Isla de Pino, habíamos elaborado una estrategia de lucha. Fidel Castro, incluía su parte política para demostrar que no había ningún tipo de solución pacífica en las condiciones existentes en nuestro país, bajo la dictadura de Batista. Pero teníamos que demostrarlo ante la opinión pública, para dejar bien sentado que si se iba a producir una guerra, no era por deseo de los revolucionarios, sino por una necesidad inevitable que imponían las condiciones políticas existentes en Cuba. Y en este sentido había mucho la influencia marfiana. Tú sabes los enormes esfuerzos que él hizo para demostrar que la única salida que había para la independencia de Cuba era la lucha armada, frente a las corrientes reformistas y las corrientes autonomistas. Venimos a organizar a los cubanos, venimos a realizar la obra que ya nos empeñó el apóstol en el 95. Venimos para hacer entre muchos la obra aquella que sólo pudo hacer un gigante. Venimos a hablarle a la inmigración cubana de Nueva York y de Estados Unidos, porque está ocurriendo en Cuba exactamente igual, y habría que estar ciego para no verlo, está ocurriendo exactamente igual que en el 68 y en el 95. Encabezados por Fran País, combatientes del 26 de julio se lanzan a la toma de Santiago de Cuba. El alzamiento debe ser sincrónico con el desembarco de los revolucionarios, pero estos llegan dos días después. El ejército ya está alerta, y moviliza a una fuerza importante a la zona del desembarco, donde se han dispersado los 82 hombres al mando de Fidel Castro. Y mi pelotón fue el último en bajar, y de todos los expedicionarios, el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la proa, el Che y yo comentábamos que de definitiva cómo se llamaba este barco, y no le víamos el nombre, y él dijo, seguramente en la popa lo tiene, entonces yo fui caminando hasta la popa el barco, para ver y vi, y así le comuniqué el que se llama Granma. Un comando del directorio revolucionario logra penetrar en el palacio presidencial para justiciar al tirano, y otro asalta a una emisora y da la noticia de los combates, pero Batista escapa. La acción fracasa al no recibir el apoyo de un segundo grupo, sin embargo, estremece a la ciudad por el heroísmo y valor de los combatientes. El líder estudiantil universitario José Antonio Echeverría cae en la acción. Él y Fran País, asesinado en las calles de Santiago de Cuba, simbolizan una generación de jóvenes que asumió el desafío de luchar por hacer la revolución. El embajador Smith es sorprendido por las mujeres santiagueras. Cuando llega de visita al ayuntamiento, le piden que su gobierno no ayude más a la dictadura, que los asesinos se vayan de la ciudad y que cesen de matar a sus hijos. Estas fotos desmienten a la dictadura. Una elemental camarita llevada por Fran País cumple el objetivo. La entrevista realizada por Herbert Matthew en la Sierra Maestra es noticia de primera plana y por tres días se dan detalles de la lucha de los rebeldes. El embajador Smith does not want to admit that he is incapable of defeating us. He hopes to obtain by flyer that which he cannot get by force of harm. Sometimes he says, I am dead. Another time he says that there is no body in Sierra Maestra. But he won't let anyone to come here to Sierra Maestra. And when the soldier killed in battle, he says that they were died in accident. There have been a great deal of accident here in Sierra Maestra last month. But never mind. Because as Heather Matthew the reporter of the New York Times said true will always be known with or without censorship because there are always be very reporters like you two that are willing to risk your life for seeking this out. I'd like to ask you what do you what do you feel that you what did you seek to accomplish in coming here and what do you feel that you are accomplishing by being here in these remote mountains? In first place we have struck the spark of the revolution human revolution. We have demonstrated that the tyranny is incapable to defeat us to fight for liberty. We have won several victories against a superior force and our army will grow stronger each day. As you have seen here during the march there are thousands of men who would gladly join us but at this time we cannot accept most of them because we lack arms. But we hope to get that arms from Batista soldiers themselves. This is only the beginning. The last battle will be starting in the capital. You can be sure. As we were occupying weapons when the combat were happening we were increasing the number of men. That gave us a potential in parts and in weapons very large and it was a surge and practically with 800 men started the invasion of the whole country. The total of men on the batista's arms were approximately 70 to 80.000. the final in parts